Vinicius Junior ha sido el gran protagonista de otra épica remontada del Real Madrid en Champions. Las noches mágicas del Bernabéu siguen gestándose en el máximo torneo de clubes. Esta vez con Mbappé como uno de los protagonistas en primera fila, el Real Madrid ha remontado un partido imposible. Hasta el minuto 60 perdían contra el Dortmund por dos goles, en dos minutos se empataron y en los minutos finales gestaron una épica remontada con un hat-trick de Vinicius Junior. El brasileño jugó lo que sin duda hasta el día de hoy ha sido su mejor partido de la temporada, un segundo tiempo completamente abrumador con Vinicius como el protagonista. Se puso el equipo al hombro y con sus tres goles llevó al Madrid a remontar tremendo partido. Y es que además los goles de Vinicius fueron verdaderos golazos. El mejor de los goles es sin duda el cuarto del Real Madrid donde Vinicius empieza corriendo desde su propio campo y llega hasta el área rival para definir de derecha. Un golazo del próximo balón de oro que deja claro por qué el lunes pasará por la alfombra roja para recoger su primer balón de oro. Y es que además de los goles, Vinicius siempre que tiene la oportunidad deja claro su madridismo y también su admiración por Cristiano Ronaldo. En uno de los goles imitó el festejo de CR7 en el Camp Nou, sacándose la camiseta y enseñándola al público. La diferencia en el festejo de Vinicius es que él mostró la parte frontal de la camiseta, enalteciendo al club de sus amores y no a su dorsal ni el nombre. Y si no te queda claro el madridismo de Vinicius, el mismo jugador habló en el pospartido y dejó claro que el Real Madrid es el equipo de sus amores, que quiere jugar aquí para siempre. Ancelotti también no pudo resistirse ante el partidazo de Vinicius. Bueno, lo que puedo decir es que es raro ver un jugador que hace una segunda parte como ha dicho él. Ha sido raro verlo en el pasado y creo que ha hecho una segunda parte, aparte los goles con una energía, con una intensidad, con un carácter extraordinario. No, a ver, yo creo que lo va a ganar, hermano, por lo que he hecho esta noche, por lo que he hecho el año pasado, porque el año pasado nos ha ayudado a ganar la Champions League. Estos los tres goles que ha marcado hoy le servirán para el próximo Balón de Oro. De esta manera, a Vinicius Jr. se lleva el balón por su hat-trick y también el premio al MVP del partido. El mejor jugador del mundo ahora mismo es del Madrid. Ha marcado en esta jornada tres goles y el próximo lunes pasará a recoger su primer Balón de Oro. Muchas gracias por estar aquí de siempre, muchas gracias por el apoyo de todo el partido. Hemos dicho otra vez, ¡Ala Madrid!